Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Tati y el día de hoy les tengo una invitada súper especial, Ángela Duarte. Hola, Tati, ¿cómo estás? Mil gracias por invitarme a tu canal. No, gracias a ti. Estoy súper, súper encantada de tenerte en mi canal. Ángela es una gran artista e ilustradora, pero Ángela, cuéntanos, ¿qué más haces tú? Bueno, a mí realmente es que me encanta pintar todo lo que se pueda hacer. Me encanta buscar diferentes superficies en donde yo pueda poner mi arte y agregarle mis colores. Soy súper fan de los colores pasteles, entonces... Yo también. Eso creo que lo van a notar aquí en el video. Me encanta también pintar prendas, me encanta también pintar en digital y hoy en día el arte se extiende a muchísimas cosas. Realmente todo lo que tú quieras lo puedes pintar, solo hay que buscar el material. Bueno, amigos, el día de hoy vamos a personalizar una chaqueta de jean así como esta, así que comencemos. El día de hoy voy a estar personalizando una chaqueta de jean con un dibujo de una ballenita que hace muchísimo tiempo quería pintar. Para hoy vamos a necesitar unos pinceles, una paleta de pintura, vamos a usar pintura para tela, un baldecito donde puedas poner agua para limpiar tus pinceles y un trapito para limpiar los pinceles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!